¿Qué parte de 4 es 10? Siempre que digan, ¿qué parte de ese número? Ese número viene en la parte de abajo. Ahora, es 10, o sea, representa 10 y ese número va en la parte de arriba. ¿Esta fracción se puede simplificar? Sí, ¿verdad? Porque el de arriba, que es el 10, y el de abajo, que es el 4, ambos números tienen mitad. Siempre se empieza viendo primero si es que tienen mitad. Mitad de 10, 5, abajo mitad de 4, 2, 5 y 4, ya no se pueden simplificar más, ¿verdad? Porque acá abajo 2, lo único que tiene es mitad, pero arriba el 5 no lo tiene, así que respuesta, 5 medios. Este sería entonces el resultado. En las pantallas finales aparecen otros ejemplos, aprovechalos y escríbeme cuál es tu curso favorito.